Seguimos con el talento de Tony Pérez. Tengo 21 años y vengo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Lo hiciste muy bien la vez pasada. ¿Tú te gustaste? Sinceramente no, porque sé que puedo dar más. Por favor que alguien me diga que se toma pa' las penas. Entré muy nervioso. La guitarra me... como si se me reprimía mucho. ¿Te preparaste mucho? Sí, sí, me preparé. Me preparé. Ya esta canción la conecté más. La siento bien. O sea, esto es lo mejor de Tony que vamos a ver. Pues sí, es lo mejor, es lo mejor. Yo estoy acostumbrado a tocar mucho con mi guitarra. Y voy a cualquier lado de Nuevo Laredo con ella. Voy a los restaurantes, a las calles, al puente fronterizo. A todos lados ando con mi guitarra. Yo quiero seguir adelante en esta competencia. Pero tengo una extraña ilusión. Que la escuches y vuelvas a mí una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión. Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón. Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón. Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón. Traigo mi corazón así, pum, 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 pum. Concentración, mi niño. Sí, concentración. Pues tu pase seguramente se va a definir en el dueto. Tienes que hacerlo bien machín, viejo. Sí, sí, sí. Bueno, pues vete a preparar, a tranquilizarte y a dar lo mejor de ti en el dueto, mi amor. ¿Sale? Muchas gracias, sí. Gracias, mi güero lindo. Es tan lindo el preparado.